Una ruptura en el tubo digestivo alto fue la causa de que Jesús Jaime Trinidad Hernández, de 42 años, perdiera la vida en el interior de su domicilio en David Silvetti 104 en el fraccionamiento residencial Plaza. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9.30 de la noche de este miércoles, cuando trabajadores de una empresa de seguridad acudieron al domicilio e ingresaron tras tocar varias veces y no obtener respuesta. En el lugar, personal paramédico de la Cruz Roja valoró a la persona, la cual se encontraba con sangre a su alrededor, así como un golpe en la cabeza que se provocó en la caída, siendo el lugar asegurado hasta que llegó el personal de la Fiscalía General del Estado. Tras realizarse la necropsia de ley, autoridades descartaron que se haya tratado de un hecho violento y en las próximas horas el cuerpo será entregado a la familia. Ya la mañana de este jueves se descartó por las autoridades la existencia de un hecho violento, siendo los datos de la necropsia que arrojó causas con problemas digestivos. Con imágenes de Beto Treviño, información de Ulises Martínez, RCG Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!